Te vas Te vas, no lamento tu partida, si dañaste tu mi vida y ahora dices Que te vas, te vas, es lo que en tu carta dice Que hacerte daño no quise y que no me olvidarás No sé, si has pensado destrozarme Que es de modo tan cobarde, sin dar cara a la verdad No sé, si has pensado destrozarme De este modo tan cobarde, sin dar cara a la verdad Te vas y que nada puedo hacer Sanaré de tu cariño, que te vaya bien Te vas y que nada puedo hacer Si has pensado destrozarme, que te vaya bien Te vas y que nada puedo hacer Sanaré de tu cariño, pues que te vaya bien Sanaré de tu cariño, que te vas, es lo que en tu cariño Sanaré de tu cariño, que te vas, es lo que en tu cariño Sanaré de tu cariño, que te vas, es lo que en tu cariño Sanaré de tu cariño, que te vas, es lo que en tu cariño Sanaré de tu cariño, que te vas, es lo que en tu cariño Gracias.